a la empresaria Lorena, quien en su fiesta contrata como a Grupo Firme Gloria Trevi, Banda MS Los Tucanes de Tijuana Larry Orlandez, entre otros entre otros. La verdad es una mujer súper millonaria, mi querido Manuel te vas a quedar sorprendido con esas tremendas fiestas que ella se avienta aquí en Los Ángeles, California es una mujer millonaria que apareció de repente a convertirse súper famosa si me voy a poner por ahí fotos de collage de ella, señorita directora ella es dueña de una agencia de trabajo que se llama ¿cómo se llama la agencia? se me fue el nombre, ahorita se los digo y la verdad, ella ayuda mucho a nuestra comunidad latina, a toda la gente a conseguirles trabajo, cuando tú no tienes trabajo, ella tiene first level o primer nivel se llama la agencia de ella, creo tiene oficinas en todas partes y pues se ha convertido en una mujer millonaria, le va muy bien en la vida en su cumpleaños, el año pasado tuvo a Gloria Treni, tuvo a Grupo Firme a Chiquis y este pasado fin de semana fueron el cumpleaños de sus hijas y ahí estuvo nada más y nada menos que la MS, más adelante vamos a estar hablando de esa noticia pero ahorita Manuel, quiero que la conozcas, quiero que veas quién es ella y la verdad me impresiona que mujeres latinas como ella al poder ayuden a nuestra comunidad y pues se pueden dar la gran vida tiene su avión privado, tiene su Rolls Royce ha salido mucho adelante y es considerada como una de las mujeres más prestigiosas que puede tener Los Ángeles, California y ella le ofreció una entrevista al precio de la fama en exclusiva escuchemos, por favor Lorena, pues sabemos que en marzo tuviste tu cumpleaños con una fiesta súper exitosa donde estuvo Grupo Firme Gloria Trevi también llegó Chiquis cuéntanos por favor cómo estuvo esa noche mágica y también hubieron críticas por lo que estábamos en plena pandemia Sí, obviamente era una era muy riesgoso haber tenido la fiesta especialmente como dices tú durante la pandemia pero hicimos todos los requisitos para poder hacer las pruebas antes de poder asistir a la fiesta y obviamente demostrar pruebas de que nadie tenía COVID y que todo salía negativo y gracias a Dios después de la fiesta todos salimos bien de la fiesta nadie se infectó todo fue muy perfecto muy bien y pues gracias a mi event planner la que nos ayuda con todas las fiestas que es Ludin ella se contactó con Rosemary de La Rocha y pues fue la manera que pudimos contratar a Grupo Firme y a Gloria Trevi Oye, se hablaba de una fiesta millonaria cuéntanos ¿se gastaron mucho dinero en esa fiesta? Este, yo no me encargo de hacerlos pagar los envoices mi hija se encarga de pagar los envoices pero este creo que al final de las fiestas lo que importa es que se divirtieron nos divertimos muchísimo como decimos este A Night to Remember va a ser algo que obviamente todos siempre van a recordar y creo que al final del día como digo yo pues nomás vivir una vez hay que disfrutar de la vida y especialmente con todo lo que está pasando ahorita digo pues no sabemos nosotros qué va a pasar mañana para la semana que viene hay que disfrutar como se puede y todo lo tomar las precauciones Claro y tu experiencia primeramente con Grupo Firme ¿cómo fue? Este, pues obviamente era mi primera vez conociéndolos este muy bonita muy humildes muy divertidos definitivamente muy divertidos todos encantados encantados ¿y con Gloria Trevi ¿qué tal? Gloria Trevi también un pan de Dios muy humilde muy bonita hermosa en persona este y también muy muy este pues divertida nos divertimos muchísimo y Chiqui Rivera fue como tu invitada de honor ¿no? ¿desde cuándo conoces a Chiquis? Este tenemos yo creo tal vez nos invitó a su fiesta de Halloween el año pasado y desde entonces ahí empezó como la amistad ¿y ella fue tu invitada de honor y se lo aventó un palomazo con grupo firme? Correcto ¿y qué más es tú? Cuéntanos Este pues creo que nomás de las personas que son conocidas que ustedes van a conocer tal vez nomás esas personas Oye y sabemos que para octubre estás preparando otro tremendo pachango o no lo podemos decir todavía Me van a empezar a juzgar a aventar piedras va a estar muy divertido pero ya estamos preparadas estamos listas vamos a ir a Juliacán en unos días Will Medina nos está haciendo los vestidos entonces ya estamos emocionadísimas para ir a probarnos los vestidos Qué padre ¿nos puede revelar algún artista que va a estar en esa fiesta? van a haber varios como uno uno tan siquiera Lorena en exclusiva mis hijas me van a ahorcar uno en exclusiva nomás ok ay no sé si los puedo decir porque se van a ok los tucanes oh wow que va a ser uno de los que van a estar ahí qué padre qué padre y para el próximo año en tu cumpleaños ¿en qué no has pensado? ya nos estamos preparando también ¿ya tienes alguien en mente? ya tengo alguien como quien te gustaría ay me encantaría te haría aquí oh wow vamos a ver si se puede y a ver qué pasa perfecto Lorena muchísimas gracias que sigan tus éxitos y que sigas triunfando de nada gracias a usted gracias oye mi querido Manuelito no sé si escuchaste que en esa entrevista ella nos reveló en exclusiva que iban a estar el viernes que pasó los tucanes de Tijuana en esa fiesta y en efecto más adelante estaremos hablando de eso estuvieron los tucanes de Tijuana pero imagínate Johnny Yolanda volviendo a nacer yo pienso que tendría a Dari Yankee en su fiesta de cumpleaños ay sí que hay cash Manuel imagínate que tengas a Dari Yankee en tu fiesta de cumpleaños y a Gloria de grupo firme ay Dios mío mucho mi money muchísimo dinero oye los tucanes de Tijuana ay no no Dios mío señora Lorena si me está viendo invíteme por favor a una de sus fiestas invítenos al precio de la fama nosotros con gusto vamos de gratis no le cobramos nada mire que yo le voy a cantar mejor que Dari Yankee no padrísimo mira sabes que ella me había dicho que me iba a invitar no me recuerdo si me dijo que me iba a invitar a esa fiesta o a la de el de cumpleaños de ella pero yo creo que al cumpleaños de ella creo que sí me dijo que me iba a invitar y la verdad que dice ella que a ver si se puede con Dari Yankee yo pienso que con el cash en mano Dari Yankee baila baila y le canta y le canta por horas imagínate que tuviera Dari Yankee J Balvin hasta Bob Bunny en esa fiesta dicen que ella se gasta millones millones de dólares en sus fiestas pero no cantan ellos ¿quién? esos artistas que nombraste claro canta que te pelean ahí canta reggaetón no entendiste no entendiste ah ¿por qué? ¿por qué no canta? ¿por qué? no no dígame 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 ¿yo entendiste Manuel? no 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 entendí yo tampoco entendí yo sé que si canta Dari Yankee Bab Bunny J Balvin todos esos si cantan pero muchas felicidades a Lorena pero vamos a seguir hablando de esta situación y de esta tremenda fiesta que es nosotros le estamos dando seguimiento a todo lo que pasó ahí por ahí dice Paola Montenegro yo si fuese misionaria contrataría a Ricky Martin no sé no sé si hay a Ricky Martin no sé no sé pero pues no sé yo pienso que Dari Yankee es alguien muy grande dicen que le ha ido a cantar Paquita le ha ido a cantar Rey Mundo y Medio Mundo a ella ¿a quién contratarías tú Ángel? no sé ¿a quién contrataría? el guapa no el guapa viene de gratis no sé si contrataría a alguien quizás a Gloria a Gloria a Gloria a Gloria si me gustaría un día para que me cantara mi cumpleaños la verdad Susi dice hacemos una llamada a Lorena la millonaria para que nos haga una donación para el precio de la fama ¡ay vamos! escuchate Lorena manda un super chat ahí dice que te van a contratar a vos dicen que te quieren contratar ¿quién? no sé acá Susi te quiere contratar ¿para qué me quieres contratar Susi? así que Lorena además hay que cantar a una fiesta y te pagan todo la gente creo que saldría huyendo porque yo soy medio desafinado no crean que canto tan bonito acá entre nos quiero que sepas la verdad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar ¿qué es lo que ha sido de tu vida?